Chicos, bienvenidos una vez más a la libertad de un nuevo El día de hoy vamos a tratar el curso de álgebra, muchachos Listo, en el tema de división algebra y cada dos Mira, presta mucha atención, estos problemas son sumamente fáciles, ¿ah? Nos piden ayudar, si te das cuenta, mira, en los cuatro problemas, el residuo, ¿no? Eso es lo que vas a marcar en tu clave Presta atención porque es algo sencillo, nada más ¿Qué vamos a usar aquí? Mira, el teorema, el resto, pero Muy bien, mira, vamos al problema número uno Indica el residuo de, mira, me dan aquí, mira, una división, ¿listo? Un término de grado cuatro, ¿por qué? ¿Cuánto de pared exponente? Cuatro, por ejemplo, muy bien Y un término lineal, ¿listo? ¿Qué vamos a usar acá? Teorema de quién? De este señor, ¿no? Del resto, ¿qué me dice? Consciente, ¿a cuánto tienes que igualar? No, divisora, ¿cuánto le igualas? Disculpe, divisora, ¿cuánto le igualas? A cero, ¿no? Listo, tú le igualas a cero Y obtienes que X, ¿cuánto vale? Vale uno, ¿no? Muy bien, ahí está, mira X igual a menos ¿Para qué, profe? ¿Para qué? Mira Este señor vamos a reemplazar en el que está acá arriba, ¿no? En el divisor, ¿listo? Reemplazamos, ¿y quién me va a dar? El residuo ¿Listo? Y se acabó tu problema Mira, reemplazamos nada más X, ¿cuánto vale? Uno, ¿listo? Mira Si me gusta, lo volvemos a escribir en tu polinomio ¿Lista? Mira El polinomio que va a ser dividido, ¿no? Sería X a la cuarta Menos 3X al cubo Más 5X al cuadrado Ahí está Más X menos uno, ¿no? ¿Listo? Donde tú veas a una X, ¿por qué no vas a reemplazar? Por este valor ¿Cuánto vale? Uno, ¿listo? P menos, sería esto Uno a la cuarta, ¿listo? Menos 3 Por uno al cubo ¿Listo? Más 5 por uno al cuadrado Más uno Menos uno, ¿no? Listo, ya está Ya no salió, mira chicos Uno a la cuarta Uno, profe Muy bien, listo 3 por uno al cubo Menos 3, profe, ¿no? Más 5 por uno al cuadrado ¿Cuánto es? 5 Muy bien Más uno Menos uno, ¿listo? ¿A cuánto equivale esto? Mira Suma nada más, ¿no? ¿Cuánto me da? Menos dos Listo Menos dos más cinco Más tres, ¿no? Más tres Y este señor se va con este señor, ¿no? Listo, muy bien Sería aquí Más tres, nada más, ¿no? O tres O tres ¿Listo? ¿Cuánto vale el residuo? El residuo vale tres, profe ¿Qué me piden ya? El residuo, ¿no? ¿Cuánto vale? El residuo vale tres Y pones Tu residuo Vale tres Listo Se acabó el problema Pasamos al siguiente Obtenga el resto Igualito que el anterior, mira Igualas, ¿no? A cero Igualas a cero Por lo tanto ¿Cuánto vale x al cuadrado? Uno, profe Muy bien No, no vas a reemplazar En este señor que está arriba, ¿no? A ver que está siendo dividido En tu división Listo, mira Ahora volvemos a copiar X a la 8 Más 2x a la cuarta Más 3x al cuadrado Más 1, ¿no? Listo, mira Pero aquí Hay un factor más ¿Qué tiene que hacer? Darle forma Por ejemplo Muy bien X a la 8 sería X al cuadrado A la cuanta Potencia de cuánto Digo 4 Muy bien, listo ¿No? Siguiente X al cuadrado Potencia de cuánto Al cuadrado Muy bien 3 por x al cuadrado Más 1, ¿no? Ahora, mira ¿Apareció o no apareció este señor? Sí, sí apareció ¿Y cuánto es su valor? 1 Aquí está Y aquí está Cuando tú veas un x al cuadrado ¿Qué valor le vas a poner? 1, profe Muy bien Listo Le pones 1, ¿no? Listo Sería, mira 1 a la cuanta A la cuarta Más 2 ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale este señor? 1 Muy bien Al cuadrado Más 3 por 1 Más 1 ¿Te salió o no? Sí, profe Ya me salió, ¿no? Tan solo tienes que aplicar 1 a la cuarta 1, ¿no? Listo Más 2 por 1 al cuadrado Ya sabes que es 2 Más 3 Más 1 Suma 3 6 Más 1 7, ¿no? Listo ¿Cuánto vale? 7, ¿no? Muy bien Pasamos al problema número 6 Calcule el resto de Parecido a un al anterior ¿Sí? Y al anterior también, ¿no? Vas a hacer el teorema del resto, ¿no? Listo El teorema del resto Le simplifica todo, ¿no? Sería x al cuadrado Menos 2 ¿A cuánto? Creo que ya sabes, ¿no? ¿Cuánto era? 0 Muy bien, ¿no? Igual a ¿Cuánto vale x al cuadrado? 2 Muy bien, ¿no? Le damos forma en el de arriba Sería x a la quinta Lo volvemos a escribir 3x a la cuarta Más 2x al cubo Listo Más x al cuadrado Más 1 ¿Listo? Le damos la forma ¿Para qué? Para que me aparezca este señor ¿Sí o no? Sí, porque acá tiene que aparecer Por lo tanto, mira ¿Qué tal si lo ponemos así? X Por x a la cuarta Suma exponente Mira, suma 1 más 4 5 Muy bien Pero todavía no me aparece este señor Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Listo Mira, este x a la cuarta No lo escribas así Entonces, escribanlo de esta forma Al cuadrado Todo al cuadrado ¿No? Sería x a la cuarta ¿No? Sí, porque por este x X a la quinta ¿Apareció o no? Sí, aparece Muy bien Listo 3x a la cuarta Para que me aparezca este señor ¿Cómo lo escribo? X al cuadrado Todo al cuadrado ¿No? Tú multiplicas Me da x a la cuarta Muy bien Muy bien Listo Para que me aparezca ahora este señor ¿No? Este señor aquí Este factor Sería x por cuánto Por x al cuadrado Y aquí ya lo tengo ¿No? X al cuadrado Más Listo Reemplazo donde aparece ese señor ¿Cuánto vale? 2 Muy bien Sería acá 2 al cuadrado Más 3 Por 2 Al cuadrado Más 2 X ¿No? ¿Cuánto vale este señor? 2 Muy bien ¿No? Más 2 Más 1 Listo 2 al cuadrado Amigo Tú sabes 4x Listo Seguimos operando Al cuadrado 4 por 3 12 ¿No? Listo Acá 2x Nada más Por 2 Sería 4x ¿No? 4x Listo Más Suma ¿No? Solo 3 Muy bien Suma más 4x 8x Problem ¿No? Más 12 Más 3 Sería 15 Listo ¿Quedó uno? ¿Quedó otro resto? Sí, quedó otro Fácil ¿No? Siguiente Pasamos al número 8 Mira ¿Parece difícil o no? Sí, sí parece difícil ¿No? Pero es fácil ¿Por qué? Si está en tu libro Tiene solución Porque hay un truco detrás de él ¿No? Listo ¿Cuál es el truco? Porque ahorita te voy a enseñar ¿Cuál es el truco? Mira Listo Este señor Primero aquí lo vas a igualar Aplicando el teorelo en el resto ¿Cuánto? A 0 ¿Ya? Tú ya sabes ¿No? 0 Rapidamente ¿Cuánto vale el x? X igual de 2 ¿Listo? Solucionado Primero Volvemos a escribir 3 X a la 90 ¿No? Menos 6 X a la 89 ¿No? Más 14 X ¿No? Exponente a 60 ¿No? Listo Menos x A la 61 Más 3x Más 2 Profe Muy difícil Exponente muy grande ¿No? Así mira Hay un truco detrás de ello Mira Primero que tienes que hacerle aparecer El x ¿No? ¿Dónde está? Ahí está Muy bien Listo Mira ¿Qué vas a hacer acá? 89 90 ¿Seguidos o no son seguidos? Si son seguidos Por lo tanto mira ¿Qué tal si lo ponemos de esta forma? X Por x a la 89 Suma exponente ¿Cuánto me da 89 más 1? 90 ¿Aparece o no aparece? Sí apareció Es el señor Listo Entonces Lo dejamos así hasta un momentito Y trabajamos con el siguiente término ¿No? Listo Mira 60 61 Para que sean exponentes iguales ¿No? Ahí lo voy a dejar igualito ¿No? Porque es menor Mira Aquí Para que me aparezca un 60 ¿Qué tal si lo separo? Mira Así Lo separé ¿Apareció o no apareció este señor? Sí apareció otro ¿No? Listo Y el último Seguimos trabajando ¿No? Listo Mira ¿Por qué hice eso? Mira ¿Cuánto vale x? 2 Profe Listo Entonces Aquí le ponemos 2 Aquí también Mira ¿Cuánto vale x? 2 Entonces Aquí le pongo 2 Listo Mira Multiplica 3 por 2 ¿Cuánto es? 6x a la 89 Menos 6x a la 89 ¿Se van a ir o no se van a ir? Oh Se van a ir Listo Siguiente Mira Más 14x a la 60 Más 14x a la 60 Multiplica ¿Cuánto es 2 por 7? 14 Profe X a la 60 Mira Va dando forma No va teniendo forma Listo Más 3x a la 60 3x a la 60 3x a la 60 Más 2 8x a la 60 ¿Cuánto es tu resto Tu recibo? ¿Cuánto te quedó Lo resto? 8 Profe Listo Salió ¿No? Facilito chicos Esos fueron los 4 problemas Marca tu clave Ahora tú quieres marcar tu clave Y de seguir practicando Vuelvelo a hacer En tu cuaderno ¿Ya? Listo Muchas gracias